Aján, vayámonos lejos, escapemos a un lugar donde nadie puede encontrarnos, solo tú y yo, dejemos todo atrás, las mentiras y las venganzas. ¿Y olvidar todo lo que arruinó mi vida? Solo quiero sentir paz. Mi padre fue asesinado, ¿crees que puedo sentir paz? Olvidarías todo y continuarías con tu vida. Aján. Podrías olvidar a ella y también a Yilmaz. No puedo aceptar la muerte de mi padre, es imposible. Espera. ¿A qué has venido? ¿Intentas persuadirme? Aján, ¿de qué hablas? Selví, vete a casa. Selví, por favor, Selví. No quiero oírte más. Mira, Selví, me confundí. Siempre haces cosas a mis espaldas. No puedo aceptarlo, no puedo hacerlo. Bueno, ¿y lo que acaba de pasar? ¿Otra mentira? No, fue real. Lo desee. No me digas. Daján, ¿cómo podemos tener una relación íntima cuando realmente me odias? No es posible. No es posible. ¿Cómo es que voy a creerte? Primero me mandas al cielo, Daján, y después tus ojos me miran como si quisieras sepultarme. Daján, ¿qué significa a ti? ¿Soy tu dicha o tu adversidad? ¿Me amas o me odias, Daján? Dímelo. ¡Abogada! Sabemos que está ahí adentro. No nos obliga a usar la fuerza. Ven aquí, de prisa. ¿Qué ocurre? Pase lo que pase, no te vayas aquí, ¿me oíste? Tranquila. Daján, ¿quiénes son esos hombres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? A la abogada, entrégamela, Daján. No sé de qué hablan, estoy solo. No me hagas enfadar. Entrégame a la abogada. Contigo no es, Ema. Por ahora. Te juro, Daján, que no sé quiénes son esos hombres. Última advertencia. No queremos que sufran. Por culpa de nada. Así que, hazlo. Entréganosla ahora. Y nos vamos de aquí. Entonces tendrán que venir por ella. Y nos vamos de aquí. ¡Vamos! No la va a entregar. No la va a entregar. ¿Pero dónde diablos están? No la va a entregar. No la va a entregar tanto como tú. Primero muerta, antes que pedirte ayuda. Tenemos que marcharnos de aquí. ¿Quieres saber algo? Nunca olvidaré lo que dijiste. Me humillaste y heriste mi orgullo. No tenías por qué hacer eso. La chapó, así que estén muy atentos. Es probable que se dirija hacia allá. Ven aquí. ¿Qué pasa? Suéltame. Suéltame. Ven aquí. Déjame. Suéltame. ¡Vamos, sube el auto! ¡Vamos, sube el auto! ¡Vamos, sube el auto!